Me he coronado rey de tu boca, esta detreza loca que me ha enseñado a vivir Rasgado por dentro, gritando en el viento por ti Me he preparado para este momento, que al conquistar para siempre ese aliento Haré como el tiempo que te ha guardado para mí Y dime tú, dime tú a quién besarás Cuando el sol caiga del cielo y deslice por tu pelo, baby, dime tú Y dime tú, dime tú a quién besarás Yo te elijo a ti Porque yo, porque yo, porque yo Deja que tu cuerpo, revelé poquito a poco O esa muñequita que no, que no me dejan tranquilo el coco Y no me digas que no, que no veo en tus ojos Estas ganitas que yo, a quien yo te provoco Y dime tú, dime tú, dime tú a quién besarás Cuando el sol caiga del cielo y deslice por tu pelo, baby, dime tú Y dime tú, dime tú, dime tú a quién besarás Porque yo te elijo a ti Yo te elijo a ti, baby Solo dime tú, baby, dime tú Oh, no, 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 no Yo te elijo a ti Dime tú, ay, dime tú, ay, dime ya Porque yo te elijo a ti Dime tú, ay, dime tú